Es el gran ausente de la campaña y su madre se lo reprocha. En noticias de esta semana, el insólito exilio de Máximo. El hijo de la presidenta vive encerrado en olivos con su mujer embarazada. Las encuestas que lo deprimieron y el desconcierto de la cámpora. Además, cómo bajó 26 kilos sin dejar la PlayStation. Y el economista Marcelo Elbaum aconseja qué hacer con los ahorros a falta de dólares. Revista Noticias. Entender cambia la vida. ¡Gracias!